Hola, me llamo Aarón y les voy a hablar sobre Gabriel Soriano y su curso Cuadro Escuela de Cine. Un curso que a mí personalmente me ayudó muchísimo para crecer como cineasta. Bueno, yo la verdad cuando entré hace más o menos un año y cachito, yo ya sabía lo básico para crear contenido, ya sabía más o menos qué se hace, la edición, cómo hacer la fotografía básica, pero con este curso la verdad aprendí a implementar estas habilidades que ya sabía y desarrollar muchísimas habilidades nuevas para hacer cine, para hacer películas, cortometrajes. Creo que en este curso fue donde más aprendí cómo hacer no videos, sino películas, lo que a mí personalmente lo que más me interesa. Y bueno, en mi caso el curso duró dos meses, en los que nos veíamos una vez cada semana por cuatro horas, pero la verdad eran las cuatro horas, yo creo, las cuatro horas más intensas de toda la semana. Eran cuatro horas de puro cine. Y la verdad sí es bastante intenso, pero para alguien realmente aficionado, realmente interesado en aprender el craft, creo que es lo mejor que puede tener, estar expuesto a esa información y a esa sabiduría que no viene de cualquier persona, viene de un director experienciado que ha estado en la industria. Creo que eso es lo que le da más valor a este curso. Y bueno, otro aspecto muy interesante del curso son las tareas, que por más irónico que suenan, son muy divertidas. Se tratan de ejercicios de cortometrajes que pueden llevar al límite de creatividad y conocimiento técnico y en general de aprendizaje del alumno que está cursando. Creo que lo mejor de todo es cuando se entrega la tarea, el día que se entrega, y el profe Gabriel te lo checa. No es nomás verlo y que te diga, ah, está bien, está mal. El maestro literalmente te critica cada corte, cada toma, trata de descifrar cada decisión que tomaste. Te da críticas sobre cada detallito para que puedas mejorar en tu próximo corto, tu próximo ejercicio. Y es el que gracias a su sinceridad y su conocimiento, te va a ayudar a crecer como cineasta. Entonces sí, en el curso se desarrolla todo, desde los principios de la historia, el guión, cómo desarrollar, cómo producir, la cadena de producción, cómo hacer la fotografía para que quede bien chula, cómo editar todo para que se vea bien, para que sea coherente y para que tenga sentido emocional, cómo hacer el diseño sonoro, los colores. Todo eso se ve en este curso y todo se ve de forma intensa. Puedo recomendar este curso a cualquier persona, cualquier aspirante de cine, de nivel principiante o intermediario. Especialmente para aquellos que viven en Puerto Vallarta, porque la verdad, en esta ciudad no puedo pensar en ningún otro lado donde un experto de adeveras en el área de cine te diga exactamente qué hacer para mejorar como cineasta. Te ayuda a revelar tu voz, te ayuda a que tus cortos y tus proyectos tengan sentido. Y tengan estilo. Y sí, la verdad, se lo puedo recomendar a todo mundo que tenga la oportunidad de entrar al curso. Y sí, muchas gracias por su atención.